En reunión planaria privada, el Comité Ejecutivo del PRD determinó que el próximo coordinador de esa bancada en el Senado será el exjefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. Senadores electos de la coalición por México al frente externos al PRD, es decir Xochitl Calves y Emilio Álvarez y Casa, comentaron en la reunión que aún no deciden si se sumarán a la bancada del partido del Sol Azteca, pero en caso de hacerlo respaldarían a Mancera Espinosa. México y desunión en el PAN provocó la derrota. Damián Cepeda en la reunión, el actual coordinador del PRD, Luis Sánchez Jiménez, expuso a los senadores electos las principales tareas que enfrentarán a partir del 1 de septiembre, entre las que destacan los nombramientos de los fiscales general de la República y anticorrupción. En la sede nacional PRD, informó que se encuentra pendiente el nombramiento de 18 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así la como la minuta de la eliminación del fuero y las reformas en materia de justicia laboral, contenidas en reformas a las leyes federal del trabajo y orgánica del Poder Judicial de la Federación. Otro tema a dar seguimiento es la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, adelantó Sánchez Jiménez. Con información de Notimex.